Ya en el Distrito Nacional, contamos con un sistema para la recolección de los residuos reciclables. Vecino Verde. Separa, acopia y Vecino Verde hace el resto. Antes nuestros contenedores se desbordaban, ahora eso no pasa, gracias a Vecino Verde que recoge los reciclables. En el mes de julio entregamos a Vecino Verde 450 kilogramos de papel y cartón y 185 libras de plástico. Apoyados por Vecino Verde estamos creando una nueva generación consciente del medio ambiente. Vecino Verde es un aliado que nos ayuda a cumplir con nuestro programa de responsabilidad ambiental y nuestro compromiso social. Antes yo andaba en un triciclo recolectando lo que era reciclaje en los zapacones. Hoy en día, gracias a Dios, conocí a Vecino Verde, no tengo esa infalma de retirar el residuo en los zapacones. Tenemos mucha gente que nos lo están separando lo que es el reciclaje. Estamos dando buenos servicios, unámonos todos para que tengamos un mejor país limpio. Actualmente, Vecino Verde tiene presencia en los sectores Piantini, Cerrallés, Yolanda Morales, Julieta, Evaristo Morales, Paraíso y cada vez somos más. ¡Únete al cambio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!